El empresario te dice, no, está muerto, está desaparecido. El Estado te dice, no, pero yo no tengo un cuerpo, no está, ¿dónde está? Bueno, en ese gris, en ese limbo, ahí quedamos las familias de los desaparecidos. De los siete viajes que hacen antes del hundimiento durante el 2017, vos fíjate que siete viajes nada más hicieron, cuatro viajes entró el barco roto. En el último viaje que hicieron a Merluza, que fue en abril, entró con un rumbo. Un rumbo es cuando el casco se abre. Una grieta. Exactamente, y le entra agua del mar. Ahí cómo lo arreglaron, le hicieron un parche superpuesto, que eso después, cuando uno pasa todo esto, vienen y te dicen, eso no se podía hacer, prefectura no podía haber permitido que el barco saliera a navegar al sur, a la temporada de langostino, con ese parche superpuesto. Ese arreglo se tenía que haber hecho en dique seco, pero lamentablemente todas estas cosas las supimos después. Ellos tampoco lo sabían, porque siempre la pregunta del que no conoce cómo es el puerto de Mar del Plata o cómo se maneja el tema de los barcos, nos dice, pero ¿y cómo? ¿Se subieron a un barco que estaba tan viejo que estaba...? En realidad, todos los barcos, el 80% de los barcos está igual. La pesca parece un tema que fuera privativo solamente de los empresarios de la pesca, de los que trabajan y de nadie más. Nosotras también queremos romper con eso, porque la pesca y el recurso que tiene el mar es de todos los argentinos. El Estado concesiona, le da a los privados estos permisos de pesca para que pesquen, pero es un recurso que es de todos nosotros. Por eso tenemos que tener otra mirada hacia la pesca. Aparte, es una de las exportaciones donde más divisas entra al país y manejada por un grupo de empresarios que pone a piachere los funcionarios que ellos quieren. Ahora tenemos la fiebre del oro rojo. ¿Langostino? El langostino. El langostino hay que pensar todas estas cosas en procesos y dentro de una mirada integral y amplia. Si nosotros no pensamos que detrás de todo esto está el langostino, no lo vamos a entender. ¿Por qué no es casualidad que el repunte se hundiera a 15 días de haber salido para la temporada del langostino? El rígel se hundió el año pasado a 9 días de haber salido para la temporada del langostino. Yo te digo, Lucas, tengo terror al 1 de junio.